Largo es el camino Oscuro el mapa del viajero Que atreva el horizonte Parece tan cansado Tantos cambios en el mapa Que había dibujado Pesan más que mi equipaje El dolor y la tristeza El porqué de este viaje Dejando atrás el valle Aparecerá el pantal Siempre tan callado Pesan más que mi equipaje El dolor y la tristeza El porqué de este viaje Pesan más que mi equipaje El dolor y la tristeza El porqué de este viaje El dolor y la tristeza El dolor y la tristeza